Música 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 Yo buscando ropa, no tengo ropa tan copada Ese es medio auténtico De Karen ¿Tenés un espejo? Sí, corre un poco Ese va, ese va Bueno, yo me lo pondría Che Che, muy muy top No, está perfecto Uy Con un mate, ¿no? Mate de droga ¿Eh? Mate, ¿no? Música 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 Música